Bien, gracias por seguir aquí en Sintonía con Matinal, tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set, Odalis Fernández, quien es Director Nacional de Servicios del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el Idopril. Buenos días, Odalis. Pero vamos, antes que brindarle a Odalis un cafecito, es Santo Domingo, ¿verdad? Antes de iniciar la entrevista, vamos a disfrutar con este cafecito. Gracias, Carla, Carla Gautier. Bueno, salud a todos los televidentes que están aquí en el país y a nivel internacional. Salud. Salud. Gracias, hermano. Gracias, Miguel Alberto Caminero, de verdad que me siento honrado compartir este escenario. Con usted y naturalmente, Telemicro, ¿qué es el toque de queda de la República Dominicana? Odalis, recientemente la Tesorería de la Seguridad Social anunció por parte de empresas un déficit, para no decirle hurto, de unas millonadas. En el caso de Idopril, ¿qué forma parte también del sistema? ¿Cuál es la opinión que tiene en torno a esto? Bueno, nosotros lo que tenemos es una cultura de informalidad. O sea, tuve todavía los informes de muchas empresas que trabajan en el día a día sobre la base de la informalidad. Es una de las críticas que hacen la gente de impuestos internos, pero también el propio empresariado formal, porque lesiona de una manera sublime esos derechos de la seguridad social que tiene la gente y del avance y la fortaleza del sistema. Sin embargo, esas partes que tienen que ver con denuncias fraudulentas, más tienen que ver con sectores oscuros que le venden una idea a un ciudadano cualquiera. Mira, yo te inscribo en un negocio para que tú tengas seguro y tú me pagas tanto mensual. Tienen algún mecanismo más de engaño a la persona que al mismo sistema. A veces logran con personas inocentes, mire, inscríbeme ese como empleado para que tenga su seguro. Y a veces mucha gente, hasta de buena fe, por brindarle protección a un ciudadano, puede caer en el engaño. Sin embargo, las cifras que menciona el tesorero es de unos 60 millones de pesos de esa investigación. Pero yo abogo porque la cultura de la formalidad venga promovida por el mismo Estado y que desde la Dirección General de Impuestos Internos se puedan crear mecanismos de facilitar, de flexibilizar al que produce y que pueda tener, aunque sea cinco empleados, que tenga la facilidad de inscribirlo en la seguridad social. Porque es que la seguridad social es una envoltura de derechos fundamentales para el ciudadano, que a veces nosotros no lo valoramos en la justa dimensión. Juan Alice, ¿cómo anda el país con relación a los mecanismos de riesgos laborales? Cada vez más vemos ciertos riesgos. ¿Cuál es la función de la institución que tú diriges en cuanto a esto? ¿Cómo vamos? A nivel de riesgos laborales, el país está viviendo el mejor momento de su transición. Lo primero es que en esta gestión del doctor Fausto López Solís se ha democratizado y se ha humanizado la institución. A la luz de la verdad, Ido Pril era una institución desconocida hasta la llegada del doctor Fausto a la dirección ejecutiva. Y hoy por hoy, nosotros estamos recibiendo alrededor de 3.000 reportes de accidentes de trabajo al mes. Significa que ya los empleadores y los propios empleados, cuando tienen un accidente de trabajo, saben a dónde ir a buscar la protección. Y, por ejemplo, este año 2023, cerró el Ido Pril con más de 1.200 millones en pago de prestaciones a los trabajadores. ¿Cuánto? 1.200 millones de pesos en pago de prestaciones. Eso sin hablar de los gastos médicos, que eso es otra cuenta. Que el Ido Pril le paga también al 100% los gastos médicos a los trabajadores que se le califica un accidente de trabajo. Pero tienen, nos podría decir en resumen, la cantidad que por el tema de atenciones médicas paga el Ido Pril a los trabajadores. ¿Cuáles son las categorías? Mira, el accidente de trayecto, que es un tipo de accidente de tránsito, es el que ocupa el mayor renglón de ocurrencia de accidente. Anda por alrededor de un 37% los accidentes reportados, que son los accidentes en el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo hacia la casa. No importa que sea un accidente vehicular, no importa que sea que se cayó de una escalera. Si es dentro del trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a su casa, es calificado como un accidente de trabajo. ¿Quién sabe el Ido Pril cuando es de la casa al trabajo o del trabajo a la casa? Tenemos un departamento de investigación. De investigación para eso. Incluso nosotros tenemos, hay una categoría que se llama enfermedad profesional, que no es un accidente que ocurrió o de una caída o un accidente en el trayecto, sino la patología que puede sufrir un trabajador por la repetitividad del ejercicio de un trabajo. Por ejemplo, personas que trabajan muy expuestos a las luces de la computadora o a los rayos de la computadora que pueden luego sufrir de la vista. Los profesores que manipulan mucho con la tiza, los borradores, pueden llegar a tener lesiones de muñeca, de hombro. También eso se considera como una enfermedad profesional y la protección la tiene ese trabajador por el Ido Pril. En el Congreso Nacional reposa un proyecto importante, la Ley de Seguridad Social. Nos gustaría saber tu posición en cuanto a esta pieza. Mira, una de las principales características que requieren las reformas es eso, lo que decía al principio, ver cómo se descuenta el mayor grado el tema de la informalidad. Incluso para este gobierno yo creo que el mayor desafío es el tema de las pensiones. ¿Por qué? Cuando se aprueba la ley en el año 2001, la categoría económica que se le descuenta al trabajador es prácticamente muy pírrico para garantizar que ese trabajador cuando se va a su casa pueda tener una pensión digna. Ahora mismo nosotros pudiéramos estar entre el 27 y el 28 desembolsando los primeros capítulos de pensionados por las AFP. Y la proyección es preocupante porque es que es alrededor del 9-10% del salario cotizable que se le descuenta para pensión. De eso el trabajador solamente aporta el 30%, el 70% lo aporta el empleador para esa protección de pensión. Pero cuando tú haces un cálculo de 20 o 25 años de un trabajador que tiene el salario mínimo va a acumular, son centavos, entonces si tú te retiras con 60 o 65 años y tú lo que acumulaste fueron 8 o 10 millones de pesos, cuando eso te lo calculen a una proyección de 20 o 25 años más de vida te va a estar hablando de 3, 4, 5 mil pesos. Y con la categoría de inflación que tenemos hoy, eso va a ser un tema muy desafiante para el gobierno. Bueno, ¿cómo entonces buscar fórmulas para que sea mucho mayor el pago o el descuento mensual para los empleadores y para el empleado? Que en vez de ser de un 10% sería llegar a un 20% para que pueda llegar una pensión digna, porque 4 mil, 5 mil pesos, eso es una calamidad. Mira, eso se tienen que sentar los sectores, el sector empleador, los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, y hay que promover, decirle a la clase trabajadora lo que eso significa. Yo pienso que el presidente de la república ha sido el que ha tenido la mayor receptividad para las negociaciones, tanto con el Comité Nacional de Salario como con los sindicalistas y los representantes de los trabajadores o de los empresarios, con EPO, perdón, azonadores, y yo creo que es hora de que con tiempo se puedan sentar a trabajar ese tema. Es el mayor desafío. En riesgos laborales, que puede parecer hasta mágico, las pensiones mínimas que tienen los trabajadores fruto de accidentes de trabajo, hoy están en 9 mil 500 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, se tiene que hacer como una alineación de que un empleado cuando salga en retiro, o por la razón que sea que no pueda trabajar, tenga que tener un tope mínimo muy parecido al régimen inflacionario que se vive el país. Si una persona, desgraciadamente, tiene una lesión en su trabajo, que tiene que pensionarse o salir, que no puede trabajar, ¿la pensión viene por idoprisa? Si es por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la pensión va por idopril, eso ajeno a los aportes que tenga en su AFP. Ok, y entonces, ¿cuánto sería más o menos una proyección del pago mensual que tendría ese trabajador? Mira, idopril debe ser la referencia para el sistema ideal de pensión, porque idopril pensiona sobre el salario cotizable y pensiona al 100%. ¿Al 100%? Si el trabajador quedó con una lesión permanente y el grado de discapacidad no le permite trabajar, ese trabajador va a terminar con una pensión al 100% del salario cotizable. Y el tope es hasta 5 salarios mínimos. O sea, una persona que gana por encima de 5 salarios mínimos, la pensión tiene ese tope. Creo que está ahora mismo en 77 mil pesos. Pero López Solís está haciendo lo que realmente debía ser una seguridad social. Así es, ha sido un hombre empeñado no solamente en el esquema de protección numérico, sino ha sido una referencia en el servicio de calidad, oportuno, breve. Todos los servicios, las estadísticas se han disparado en términos de tiempo. La hospitalización, la autorización de procesos, por ejemplo, para colocación de implante o para compra de implantes médicos, traslados de ambulancia, un trabajador que tiene un accidente y lo llevaron a un hospital público y luego requiere ir a otro centro. En dos horas hay una ambulancia ahí en ese centro esperando para trasladarlo. Dalís, volviendo a la parte de los riesgos laborales, la parte preventiva es muy importante en esto, porque lo ideal es que la gente no tenga accidentes laborales, obviamente. Nos gustaría saber cómo está esa parte, cómo están las instituciones, si están cumpliendo con las reglas del juego, si están utilizando las indumentarias necesarias. ¿Cuál es la supervisión que hace el IDOPRIL con relación a esto? El IDOPRIL no hace supervisión. El IDOPRIL tiene una dirección de prevención que la tiene al servicio de los empleadores que solicitan levantamiento de riesgos, charlas de prevención, charlas sobre los beneficios que tiene un trabajador si tiene un accidente de trabajo. Pero el IDOPRIL no tiene categoría ni de supervisión ni de sanción. Esa es una categoría que la ley se la da al Ministerio de Trabajo. Bueno, que yo pienso que como el IDOPRIL es el pagador de los riesgos, debería ser el IDOPRIL el que debe tener la categoría de inspeccionar, que un empleador cumpla con las reglas de prevención dentro del ejercicio de la productividad o en el ejercicio del trabajo. Yo fui empleado de zona franca, yo fui empleado de industria, y yo sé lo aburrido que es para un trabajador pasarse una jornada laboral con un casco puesto, los que cargan con una correa de fuerza para proteger su espalda. Y los supervisores tienen que estar encima del trabajador, porque es un asunto de cultura también. Sin embargo, el IDOPRIL tiene un grupo de profesionales a la disposición de los empleadores que solo con una llamada coordinan y agendan, y no importa que sea una grande empresa, que sea mediana, que sea micro, hasta un colmado que tenga formalidad, que tenga a sus empleados registrados en la TCS, el IDOPRIL va y le ofrece los servicios de prevención. En el caso de un empleado, para tener una idea, si se va por 15 o 20 días de licencia, por cualquier situación que haya tenido, esos 15 o 20 días lo paga el IDOPRIL. El IDOPRIL le paga el 75% del salario cotizable a ese trabajador mientras está en estado de licencia. ¿Y la empresa paga el 25%? No, porque la empresa es la que paga el seguro de riesgos laborales. Entonces, se categorizó el 75% quizás para evitar el incentivo de que el trabajador quiere estar en su casa. Si como quiere estaría cobrando el 100%. Se busca también la sinceridad que a veces falta en algunos grupos de empleados. Además, el tema de la movilidad, los gastos de alimentación dentro del trabajo. El legislador parece que pensó en eso. Y el IDOPRIL le paga el 75% del salario, aunque nosotros en esta gestión hemos promovido acuerdos de subsidios con grandes empleadores y con instituciones del Estado, donde ese 75% el IDOPRIL se lo transfiere al empleador y que el empleador le garantice mantener en nómina a ese trabajador cobrando el 100% del salario. Pero se supone que frente a esto, el IDOPRIL ofrece charlas y adiestramiento en las diferentes instituciones. Así es. ¿Está ocurriendo eso? Sí, sí. La Dirección de Prevención trabaja todos los días. Están esos médicos ocupacionales, los ingenieros industriales que están para darle acompañamiento a las empresas todos los días. Y están a la disposición todos los días de todo el empleador que requiere ese tipo de servicio del IDOPRIL y de manera gratuita. La semana pasada el Congreso Nacional aprobó un proyecto sobre cláusula de conciencia. Tiene que ver con los... Dice cláusula de conciencia que tiene que ver con los objetivos de proteger los derechos laborales de los periodistas en las empresas en las cuales trabaja. El presidente de la Sociedad de Diario, don Precio Maldonado, bueno, cuestionó un poco esa ley porque él dice que es una ley que debe abarcar o tener una cobertura más general, o sea, a los fines de que abarque otros sectores laborales. No sé si tú conoces esa pieza, si conoces el tema. Me gustaría saber qué tú piensas. Francamente no. Sin embargo, no la conozco, no conozco el proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos allá, en el área de investigación, que abarca a los miembros de la prensa, a los reporteros, a los camarógrafos, si le ocurre algo, solamente tienen que reportar. Y existe un mecanismo más simplificado para la investigación de estos accidentes o estas ocurrencias. Y, naturalmente, el doctor Fausto López Solís es muy amigo de la prensa y conoce el importante papel y el impacto positivo a la sociedad. Y que viven en riesgo. Sí, permanentemente. Mira, se ha presentado una discusión en los acuerdos de trabajo, tanto por el código de trabajo, ¿verdad?, entre los patrones y los trabajadores, las centrales sindicales, que establecen el desabuste. Ahí los empleadores dicen, no queremos el desabuste, tenemos que eliminar esa parte. Los trabajadores dicen, bueno, pero que eso es un derecho adquirido. No puede ser. Hay otros que entienden que, para subsanar esta discusión en torno al pago del derecho de los trabajadores al desabuste, de que sea incluido en los fondos de pensiones. O sea, que se aumente la cantidad de recursos que sea, o que se simplifique. Dice, bueno, mensualmente yo voy a aportar a este trabajador que recibe, al igual que la seguridad social, tanto para su desabuso en adelante. O sea, que cuando vaya a salir, esté ahí en los fondos de pensiones. Yo de manera muy particular abogo por la cultura de un seguro de desempleo. ¿Un seguro de desempleo? O sea, en una cultura donde tú tienes la formalidad, porque es que es difícil para un trabajador que tiene 5, 6, 7, 8 años, ya acostumbrado a una dinámica de trabajo, que tú lo despaches para su casa sin nada, donde esa persona tiene familia. Que las centrales sindicales. Quizás tiene hijos estudiando, que tú vas a impactar de manera muy, muy negativa. Si tú lo despachas y no le otorgas ese derecho de cesantía que existe hoy protegido por el código laboral. Si tú le das un seguro de empleo que tenga por lo menos, qué sé yo, 6 meses, que si no consigue empleo en esos 6 meses tenga... Pero el seguro de empleo estaría sustentado en el presupuesto de qué institución, del Ministerio de Trabajo o de la Seguridad. Eso lo va a definir el legislador, el que revise la pieza de modificación del código laboral. Parte de la discusión con relación a esos aspectos, las centrales, obviamente, sindicales, los que defienden a los trabajadores, están pidiendo ese seguro en caso de que ocurra. Sin embargo, el sector, obviamente, de empleador no quiere. Pero también hay otras discusiones. Se está pidiendo un tope al tiempo que tú tienes en una empresa para las prestaciones. O sea, los empresarios se están pidiendo que si tú tienes 20 años, 30 años en una empresa, que eso se reduzca y que haya un tope mínimo, qué sé yo, 5, 10 años, y que se te haga el cálculo en base a eso. Supongo que ustedes no están de acuerdo con esa... Mira qué es lo que pasa. El país no tiene cultura de protección al trabajador. O sea, tú ves los tribunales de la República Dominicana llenos de demandas. Aunque hay otros aspectos también que requieren de mayor fortaleza y garantías para el empleador. Porque esos mecanismos a veces se dan situaciones que no son las más transparentes en cuanto a los temas de demanda a los empleadores. ¿Qué es lo que hace el empleador? Busca garantías. Y cuando tú hablas de eso, posiblemente el empleador dice bueno, yo tengo un empleado que tiene 20 años aquí, el día que se va yo tengo que darle una fortuna. Quizás eso lesiona económicamente el momento. ¿A dónde yo voy? A lo que decía Alberto Caminero. Ir colocando, o de una manera de un seguro, o de un ahorro, para que ese trabajador, el día que se vaya para su casa, y el empleador no tenga que hacer un cheque o una transferencia de un monto, sino que esa institución, que es la que es la responsable de ese ahorro, sea la que ya le brinde la protección final de ese trabajador que fue desahuciado o despedido. En el caso de los riesgos laborales, de muchos empleados que sufren un accidente, y que tienen que ir a un hospital o tienen que ir a una clínica, pero entonces cuando llega allí y le dice a la clínica, tiene que darme una tarjeta de crédito para sustentar los servicios que le vayamos a dar. No, pues yo no tengo tarjeta. ¿Qué tarjeta puedo yo si ni siquiera me ha entregado? ¿Puedo accesar a una? Ah, pues no. Váyase a otra clínica o váyase a un hospital porque no lo recibimos. ¿Ustedes tienen casos sobre todo eso? En esta gestión del doctor Fausto, eso no ocurre con los accidentados de Idopril. Primero que hay una fuerte confianza en las clínicas privadas y en los hospitales. Una de las estadísticas que más se han disminuido es el cumplimiento de pago con nuestros prestadores. Hay una buena relación con Andeclip, incluso con la Sociedad Dominicana de Ortopedas. En los tiempos de turbulencia, de reclamo de los médicos, ustedes vieron que el Idopril firmó un acuerdo con la Sociedad Dominicana de Ortopedas. En Idopril existe paz, armonía, por la confianza que genera el director ejecutivo. Te quiero preguntar, recientemente tengo una amiga colega, casualmente periodista, que me dijo que fue a hacerse un estudio con su madre y al momento, obviamente, de pasar su seguro, se da cuenta que su empleador no está pagando la parte del seguro. Y se da cuenta, obviamente, cuando va a pagar. Esa persona puede acudir al Idopril por relación a ese tema. Hay una lesión de ese derecho por parte del empleador. Entonces, ya eso es una relación legal entre el empleador y el empleado. Porque el Idopril y cualquier aseguradora le va a dar cumplimiento al trabajador sobre la base del cumplimiento, de la dispersión de ese empleador de esas cotizaciones. Si la Tesorería de la Seguridad Social no le factura a un empleador o le factura y ese empleador no paga, entonces ese empleador está lesionando el derecho de seguridad social de su empleado. Bueno, muchísimas gracias, Odalis. Déjenme un saludo a Foto López, a ese gran vegano y a un gran ser humano. Muchas gracias. Señores, pedimos a Odalis Fernández, director nacional del Servicio del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. A ustedes continúen disfrutando de nuestra programación y que en breve tenemos más contenido.